Música Esa única Qué rico para sentir Durante sueños casi en todos lados Eres única Y si el amor de esta vida No vino como amar Rosándonos la cara Rosándonos la piel Rosándonos la piel Rosándonos la piel Yo quiero creer el amor Conmigo supe que estoy inteligente Y ya no eres única Mira lo que me he tocado A mi no me saqué cartón premiado Y eres única Quisiera volver a estar ahí Condidos en la cama No la verdad ¡Y ya no veo que es su buen No, no, no 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 No, no, no